Pues yo la voy a decir, miren, la frase número 5 dice, Leónel tenía razón, ahí está, pero no voten por él. La frase número 4, la Junta tiene el coronavirus. Es interesante ver cómo las personas toman esos problemas, temáticas sociales para traslucirlo a lo que es la realidad de la Junta. La número 3 dice, Vengo en representación de mis influencers mudo, ahí vemos el Alfa, vemos el Dr. Nastra, vemos a Lofoque, el Boli y Mozart Lappara. Eso fue al principio, cuando ninguno decía nada, ni hacía presencia ni alusión a lo que estaba sucediendo en República Dominicana. La número 2, una de las más emocionales, y es que esta joven dice, me tapo la cara para que no voten a mami del trabajo. Eso es democracia, una frase que deja mucho que pensar. Y ya sí, pasando a la número 1, esto es, ni Trujillo pudo conmigo. Ni Trujillo pudo con él. Ese es uno de los fundadores del movimiento 14 de junio, un movimiento histórico, que fue un grupo de jóvenes que se reunieron para hacer, a través de algunos activismos sociales, destituir, o quitar, mejor dicho, de la posición de presidente que tenía en ese entonces, Leonidas Trujillo. Las frases han sido súper, han sido múltiples incluso, pero eso es a lo que, lo que yo creo que son las que más resalta. Ustedes.